Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez del Jibano Moderno, ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme. En el video de hoy vamos a estar haciendo una receta que a todos los bodycorn nos encanta y que de qué estamos hablando, jibaritas y jibaritos, estamos hablando nada más y nada menos que de los guanimos. Hay gente que le dice guanime, pero yo le digo guanimos con bacalao. ¿Has probado los guanimos con bacalao o nunca los has probado? Si quieres saber cómo hacer los guanimos con bacalao, tienes que ver este video, así que vamos allá. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de maíz, harina de trigo, bacalao, cebolla, sal y agua. Echamos el agua hirviendo en la olla donde vamos a mezclar las harinas. Seguimos meneando la harina hasta que consigamos la textura que queremos, que ya podemos ver ahí cómo está quedando poco a poco. Y aquí podemos ver el resultado final de la harina. Una vez la masa esté hecha, comenzamos a hacer los guanimes. Son más o menos como los sorullos, pero un poquito más gorditos y un poquito más grandes para cuando nos los comamos con bacalao, pues tengamos bastante cantidad. Miren eso, así lo hacemos, le damos un vueltecita y así es como quedan los guanimes. Luego de que hagamos la cantidad que vamos a consumir, los ponemos a hervir hasta que estén listos. Echamos los guanimes en agua hirviendo hasta que estén bastante consistentes. Los sacamos y a comer guanimes de adich. Y así es como quedan los guanimes de harina de maíz. Miren qué cosa más rica. Ahora vamos a preparar el bacalao para acompañar este manjar. Miren qué cosa más rica. La preparación del bacalao, lo primero que tenemos que hacer es hervir el bacalao. Luego de que esté listo, pues lo preparamos con cebollita y todo eso para acompañar los guanimes. Una vez hayamos hervido el bacalao y sacarle la sal, echamos en un sartén con aceite de oliva, cebolla y le echamos todos los condimentos. Ahí podemos ver los condimentos, hojitas de laurel, pimienta, para que quede de show acompañando los guanimes. Miren eso qué cosa más rica. Señores y señores, y varitas y varitos. Aquí podemos ver cómo quedaron los guanimes con bacalao. Miren qué cosa más rica. ¿A quién no le gustan los guanimes con bacalao? Ahora voy a probar este manjar. Ahora, como en todos los videos, llegó la parte más importante y mi parte favorita. Probar los guanimes. Así que vamos a ver cómo quedaron. A ver si es verdad que quedaron buenos. De verdad que esto está a otro nivel. Ustedes tienen que hacer esto en su casa. Miren esto, miren, miren. Gracias por ver el video. Será hasta el próximo video. Gracias, muchas gracias. Yo te iré aquí. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amistades. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Sígueme en Instagram y en Facebook como El Hijo de lo Moderno. Ahora sí, será hasta el próximo video. Nos vemos. Chau.